Hola, bienvenidos a esta nueva videocápsula. El día de hoy trabajaremos sobre la configuración básica del Swiss. Vamos a configurar el nombre del equipo, la seguridad de acceso a modo privilegiado, el mensaje de advertencia, la configuración de seguridad de acceso por línea de consola, el tiempo de bloqueada en la actividad de la línea de consola y guardar la configuración. Para eso nos apoyamos en Packet Tracer. Instalamos un Swiss, 2960 seleccionamos y un PC. Para el caso voy a instalar un laptop. Los conectamos por medio del cable de consola. El cable de consola, desde RCO32 hasta la consola. Una vez iniciemos, podemos ingresar a la pestaña de esto donde encontramos Terminal. En el terminal, damos OK, ingresamos y entramos al modo de usuario. ¿Por qué reconocemos el modo de usuario? Porque está el Swiss mayor que. Para ingresar a modo privilegiado, emitimos el comando Enable. Enable y aparece Swiss numeral, que es el modo privilegiado. Para ir a la configuración global, emitimos el comando Configure Terminal. Y estamos ahora en modo de configuración global. En modo de configuración global, lo primero que vamos a hacer es asignarle un nombre. Este nombre con el comando Hostname. Un nombre en el mnemo técnico, vamos a decir SW1-Dónde está ubicado. Vamos a decir que es el piso 1 y listo. Seguido a eso, vamos a colocarle una contraseña. Una contraseña de acceso a modo privilegiado. Con el comando Enable. Secret. Y la contraseña que vamos a crear. Para el caso, voy a escribir Cisco 123 asterisco. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer en este momento? Vamos ahora a crearle un mensaje de advertencia. El mensaje de advertencia es con el comando BannerMod, el cual nos permite generar un mensaje. Cualquier tipo de mensaje. Voy a colocarle acá unos adornos. Le escribo propiedad de CyberSax. Y lo cierro con el mismo elemento que lo abrí. Como utilicé el signo numeral para abrir, tengo que utilizar el mismo número para cerrar. Listo. Ahora, paso seguido, vamos a configurar la línea de consola. La línea de consola, line. Console. Cero. He ingresado a la línea de consola. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle un password. Digo, password. Le coloco. Cisco. Con. 1, 2, 3. Asterisco. Perfecto. Entonces, ya tengo el password. Y me toca subirlo. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se activa? Con la palabra Login. Con el comando Login. Aquí, ya tenemos configurado nuestro comando. Por último, voy a revisar. Con el comando de 8 running config. Revisamos que ya tiene un nombre asignado. Tiene una contraseña secreta. Y claro, viene cifrada. Y tenemos la línea de consola. Pero el password está en texto plano. Para eso, vamos a cifrar todos los passwords. Con el comando Service. Password encryption. Este comando es lo que nos permite cifrar todos los passwords que estén en modo. No cifrado. En modo password. Entonces, vamos a revisarlos. Los showruning config. Y nos damos cuenta que ya el password aparece cifrado. Continuamos. Entonces, revisando lo que llevamos hasta el momento. Entonces, para eso, simplemente salgo de acá. Control Z. Exit. Y vamos a probar a ver qué sucede en el momento que yo trato de ingresar. Cuando voy a ingresar, él me dice que es propiedad. Me va a sacar el mensaje de advertencia que tenía. Y me coloca un password. Es decir, es el primer nivel de seguridad. ¿Qué password voy a hacer? Pues el de consola. Digo, Cisco. Con 123. Y asterisco. He ingresado a modo de usuario. Para entrar a modo privilegiado, generamos el comando enable. Y nos pide un segundo password. Es decir, ya ha generado dos niveles de seguridad. En este caso, digito nuevamente mi password. Cisco. 123. Asterisco. Y hemos ingresado a la máquina. Una vez hemos configurado los parámetros básicos, vamos ahora a configurar el acceso remoto por SSH. Para eso, ¿qué necesitamos? Configurar el nombre del equipo, que ya lo hicimos. Configurar la seguridad de acceso modo privilegiado, que también ya se hizo. Ahora, configurar la SBI. ¿La SBI qué es? La SBI es la dirección IP sobre una VLAN. Y subir en interfaz, para poder llegar al equipo. Configurar la base de datos de usuarios. Con contraseñas. Definir el nombre de dominio. Configurar la puerta de enlace. Configurar la versión 2 de SSH. Controles de acceso. Generar las claves RCA. Definir el tamaño. Y configurar la línea de TG. Y pues, por último, probar. Volvamos entonces a nuestra red. Ya tenemos nuestro Packet Tracer. Continúo con la configuración. Como ya tenemos nombre. Como ya tenemos configuración. Entonces, voy a configuración de terminal. ¿Listo? Si yo quiero revisar do-show running config. Y revisamos qué es lo que ya tenemos. Y efectivamente, ya tenemos el nombre. Ya tenemos la clave secreta. Ya tenemos el banner mod. Y tenemos el password. ¿Correcto? Nos falta la línea de consola. Que no... La línea de consola, pero fíjese que nos faltó un elemento importante. El tiempo de esperar la línea de consola. Podemos entrar a configurar. Le digo line console 0. Exec. Timeout. Minutos, espacio, segundos. Le estoy dando un minuto, 30 segundos. De inactividad, él se va a cerrar. Ahora sí. Continuemos. Asignándole la SBI o la interfaz virtual de Swiss. Una dirección IP. ¿A quién? A la única VLAN que tiene por el momento. Si nos damos cuenta, ya trae una VLAN que se llama la VLAN 1 prefinida. Entonces, vamos a generarle sobre esa VLAN la SBI. Para eso, entro a la interfaz. VLAN 1. Le asigno la IP. 192.168.10.2. La máscara que le voy a generar. 255. 255. 255.0. Y subo a la interfaz. Listo. ¿Qué más nos pedía que tenemos que hacer? Entonces, ya creamos. Ahora, salgo de acá. Para generar el dominio. IP. Domain. Domain. Name. www.cisco.com Esto va separado por un guión. Listo. Ya tengo el dominio. La puerta de enlace. IP. Default. Gateway. Le coloco la dirección de la puerta de enlace. Que va a ser la 192. 168. 10.1. Ahora. Configurar el SSH. Entonces digo IP. SSH. Observemos acá. Que él nos presta tres comandos. La autenticación. El número de intentos. El tiempo. Y la versión. Arranquemos con la versión. Entonces digo. Versión 2. Ya se va a generar la versión 2. Igual. IP. SSH. Autenticación. Número de intentos. Es decir. Que tres intentos. Que después de tres intentos. Se bloquee. Y. Por último. El tiempo de espera. Time. Time. Out. Listo. Que probemos hacer ahora. Voy a generar las cripto. Las llaves. Entonces para eso. Genero. Crypto. Key. Generate. RSA. Por defecto. Me dice que una llave de 512. Puede ser entre 360 y 2048. Le voy a colocar una de 1024. Y fijémonos que me está diciendo. Que es una llave RSA. Para intercambio de seguro. Ahora. Voy a entrar a la línea BTY. Para configurar el acceso remoto. 9. BTY. La línea BTY. Tiene 16 posibilidades. De la 0 a la 15. Para el caso. Solamente voy a decir 0. Hasta la 4. Fíjense que ya me dice. Que está habilitado el LSH. Perfecto. Necesito crear. O habilitar el LSH acá. Entonces le digo. Transport. De entrada. SSH. Perfecto. Pero me falta ahora. Habilitar los usuarios. Para eso. Tengo que salir de acá. Habilito. El grupo de usuarios. Que pueden ingresar. Desde el modo configuración global. Creo unos usuarios. Username. El nombre que yo quiera. Para este caso. Voy a escribirle. Ricardo. Todo en minúscula. El privilegio. Que le voy a generar. Le voy a decir. Privilegio 1. Que es el mínimo. El privilegio puede ir entre. 0 y 15. Y el password. Que le quiero colocar. Entonces le digo. Password. Fisco. 2, 3. Asterisco. Perfecto. Puedo crear. Otro usuario. Creo un usuario. Denominado. Dianato minúscula. Y el privilegio. También 1. Y le puedo dejar. Pues la idea es tener. Otra. Otra conseja diferente. Le voy a escribir. Diana. Cisco. 20. 0, 1, 2, 3. Ahora el signo. De numeral. Perfecto. Ya. Si reviso. Do show running config. Nos vamos a dar cuenta. Que ya aparecen mis usuarios. Pero. Como ya le ha colocado. Un service password. Learning fiction. Todos los password. Van a quedar. Cifrados. Es decir. Le va a generar una llave. Queda una llave acá. Y una llave cifrada. Para que no sea visible. Y las líneas. También quedan cifradas. Si observamos la línea BTY. Me dice que. El transporte. Ya me está permitiendo SSH. Pero no estoy validando. Los usuarios que quiero que ingresen acá. Entonces. ¿Qué usuarios quiero que ingresen? Pues tengo que entrar otra a la línea. BTY. 04. Y subo la base de datos de usuarios que cree. Login. Local. Con ese guando. Lo que he desarrollado. Es crear una base de datos. O subir esa base de datos que cree. Para probarlo. Vamos a instalar ahora. Un PC. Conectado por cable. Ethernet. Es decir. Para que pueda. Remotamente. Ya llegar. Ya no tenga que estar conectado por línea de consola. Vamos a ver que pasa acá. Me conecto al puerto 1. En el puerto 1. Le coloco una dirección IP. Que esté en el mismo rango. Del dispositivo. Le voy a colocar acá. La 192.168.10.10. La puerta de enlace. 192.168.10.1. Perfecto. Y. Subo el puerto. Y vamos a probar. Que. Precisamente. Ya llegue. Por fin. Subimos el puerto. Ya. Verificamos que ya ha subido. Ya subió. Al command prompt. Le digo. Pin. 192.168.10.2. Que es el. El del Swiss. Entonces esperamos un poquito. El primer paquete. Casi siempre se pierde. Porque está generando. Las tablas ARP. Y los siguientes. Ya. Ya quedaron. Perfecto. Como ya tenemos conectividad. Voy a probar el SSH. Digo. SSH. Menos L. El usuario. Ricardo. Y la dirección. 192.168.10.12. Y él. Me lleva. De una vez. Al password. El password. ¿Cuál es? El password. De Ricardo. Te digo. Disco. 1. 2. 3. Asterisco. Y. Ya. Pude. Ingresar. Remotamente. Al equipo. Hasta ahí. Dejamos. El día de hoy. Los espero. En la próxima. Video cápsula. Video cápsula.